¿Qué es la playa limpia? Con un extraordinario equipo y con el apoyo de nuestro gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hemos construido un equipo de trabajo importantísimo entre el primer orden de gobierno, el gobierno del estado y un equipo que de manera conjunta interactúan para poder justamente estar hoy aquí, recibiendo este reconocimiento a nombre de nuestra ciudad, a nombre de Ciudad Madero. A llevarla a Ciudad Madero a que se sepa que estamos trabajando, a que nos estamos coordinando para poner en alto como nos comprometimos el nombre de nuestra ciudad, hacerlo referente a nivel nacional como ya está siendo el caso y que esto permita, tal y como lo ha venido diciendo nuestro gobernador en el tema de la competitividad, que nos volvamos un municipio generador de empleo, un municipio que atraiga inversión en el tema turístico y que esto nos permita... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!